La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Hermanas, hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 26 de enero, martes de la tercera semana del Tiempo Ordinario. Hoy la Iglesia recuerda a los santos Tito y Timoteo, obispos, y además en nuestro país celebramos el natalicio de Juan Pablo Duarte, padre de la patria. Saludamos a todos los que nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en Estados Unidos, y quienes nos siguen por Televida, el canal católico de la familia, en el canal de YouTube de Televida, también pueden seguir y compartir esta Eucaristía. Saludamos a cada uno de ustedes. Oramos por el eterno descanso de Juan Reyes Rodríguez, Ramón García, Fabio Alduey Sierra, Mariano Rivera Hinojosa, Isabel Núñez, Antonio Osiris Ángeles, Mercedes Rosario, Osvaldo Hernández, Agustín Bello y Juan Payán. Hoy con nosotros para presidir la Eucaristía, el padre Eitor Castoldi de la Parroquia Santa Ana del sector de Gualey y coordinador de la Pastoral de la Movilidad Humana del Arquidiócesis de Santo Domingo. Gracias, padre, por aceptar nuestra invitación. Puesto de pie y con mucha alegría, iniciamos esta celebración eucarística. El Señor está aquí, derramando su amor sobre mí, y cantemos para Él, entonemos a una voz, y cantemos para Él, entonemos a una voz. Abba Padre, venga a tu reino, Abba Padre, venga a tu reino, Abba Padre, venga a tu reino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta celebración en memoria de los santos Timoteo y Tito, obispos. Para participar dignamente de esta Sagrada Eucaristía, vamos primero humildemente reconocer que somos pecadores y necesitados del perdón y de la misericordia de nuestro Dios. Y juntos digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Oremos. O Dios, que hiciste brillar con virtudes apostólicas a los santos Timoteo y Tito, concédenos por su intercesión, que viviendo en este mundo con piedad y justicia, merezcamos llegar a la patria celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, la ley que presenta solo una sombra de los bienes futuros y no la realidad misma de las cosas, no puede nunca ser perfectos a los que se acercan, pues lo hacen años tras año y ofrecen siempre los mismos sacrificios. Si no fuera así, no habrían dejado de ofrecerse, porque los ministros del curto, purificados de una vez para siempre, no tendrían ya ningún pecado sobre su conciencia. Pero en realidad, con estos sacrificios, se recuerdan años tras año los pecados, porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabrios quite los pecados. Por eso, al entrar, él en el mundo dice, tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo, no aceptaste holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces, yo dije, he aquí, que vengo, pues así está escrito, que en el comienzo del libro acerca de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Primero dice, tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni holocaustos ni víctimas expiatorias, que se ofrecen según la ley. Después añade, he aquí, que vengo, para hacer tu voluntad. Niega lo primero, pero afirma lo segundo. Y conforme a esa voluntad, todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio, me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado de tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios. Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No me he guardado en el pecho tu justicia. He contado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Estén atentos a la palabra del Señor que se va a proclamar. Que estén atentos a la palabra del Señor que se va a proclamar. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegaron la madre de Jesús y sus hermanos. Y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice, Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les pregunta, ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice, Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a aprovechar esta humilidad para conocer un poco más de la historia de estos dos grandes apóstoles, que es Timoteo y Tito. Ellos fueron dos grandes íntimos colaboradores de San Pablo. San Pablo los nombró obispos y encargados de dos importantes comunidades, Timoteo de la comunidad de Éfeso y Tito de la comunidad de Creta, que es una isla en el Mediterráneo. Incluso Tito participó del concilio de Jerusalén también. Fueron dos grandes amigos, compañeros y íntimos colaboradores de Pablo. Y la memoria de hoy está conectada a la fiesta que celebramos ayer de la conversión de San Pablo. San Pablo escribió, dentro de sus muchas cartas o epístolas, escribió tres cartas, dos de ellas a Timoteo y una a Tito. Estas tres cartas, juntas como bloco, son llamadas cartas pastorales. Cartas pastorales, son las cartas a Timoteo y cartas a Tito. ¿Por qué son consideradas cartas pastorales? Porque si vamos a leer el contenido de estas cartas, vamos a ver que Pablo da mucha orientación a Timoteo y Tito sobre cómo pastorear adecuadamente la comunidad. Cuáles son lo que se requiere de un líder espiritual de un pueblo. Cuáles son los peligros que la comunidad puede enfrentar y cómo lidiar con los diferentes problemas. Se pide de mantener la doctrina, mantener la tradición, mantener lo que se ha enseñado por medio del trabajo apostólico de él y otras personas. Se da mucha orientación sobre cómo los líderes de la comunidad deben esforzarse por mantener primero el depósito de la fe, o sea, lo que se ha transmitido por la predicación, y también cómo organizar la comunidad para que la comunidad pueda seguir adelante, echar para adelante así firme y fuerte como comunidad. En estas cartas se da mucha orientación y también se hace una presentación de lo que se requiere de un líder, de un pastor, de un obispo, personas que tengan, que sean modestas, que sean dedicadas, que sean íntegras, honestas, personas preparadas, personas que tienen realmente fe y Dios en su corazón, personas que realmente están dispuestas a sacrificarse y a dedicarse por su pueblo, personas que están atentas a lo que pasa con el pueblo para impedir que falsas doctrinas o malas tendencias se metan en la realidad de la comunidad. Son realmente cartas que tienen mucho contenido bueno para cada uno de nosotros reflexionar acerca de cómo nosotros estamos siendo los líderes de nuestro pueblo, en el caso nuestro de los sacerdotes, pero también a todos ustedes que nos escuchan. Todos nosotros de alguna manera somos líderes, de alguna manera guiamos a otras personas, poco o mucho, pero todos nosotros tenemos responsabilidad sobre otras personas. Y aquí Pablo nos habla de la importancia de que para ser un líder hay que primero trabajar la persona, o sea la persona debe ser primero una persona de valores, buena, para después entonces ser un líder, para poder guiar a otras personas. Y de esto se puede sacar una enseñanza importante. Si queremos nosotros cambiar la sociedad o mejorar la sociedad, debemos primero mejorar a nosotros. Debemos mejorar, nosotros debemos esforzarnos para que nosotros seamos buenos, para después entonces luchar para que la sociedad sea una sociedad buena, justa, y que ponga atención a todas las personas. Esa es una de las enseñanzas importantes que podemos coger de la vida de San Santos, Timoteo y Tito. Recordar también que estos dos en estas cartas son las personas, las comunidades hablan bastante bien de ellos y Pablo reconoce que ellos son personas realmente indicadas para estar al frente de la comunidad. Por eso las lecturas hoy hablan también de hacer la voluntad de Dios, tanto la primera lectura como el Evangelio, quienes son la madre y hermanos de Jesús, aquellos que hacen su voluntad. San Pablo encontró en Timoteo y Tito personas que buscaban con sus vidas hacer la voluntad de Dios, que amaban a su pueblo y por eso les confió grandes responsabilidades. Por intercesión de ellos, pidamos a Dios que también ilumine a nosotros en nuestro camino de formar a nosotros, de mejorar a nosotros, de cambiar a nosotros, y sernos mejores nosotros para después esperar que nuestra comunidad y nuestra sociedad también sean mejores. Amén. Seguimos nuestra celebración presentando a Dios nuestras plegarias después de cada petición. Vamos a decir, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, para que cumpliendo el mandato de Jesucristo, de anunciar el Evangelio hasta los confines del mundo, atraiga a su seno a todos los que buscan a Dios, aún sin saberlo, oremos. Te rogamos, óyenos. Por nuestros gobernantes, para que obren con criterios de justicia y verdad, para que acaben con la corrupción y la estafa, y den serenidad y garantías a todos los hombres de nuestra patria, oremos. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren la marginación, la enfermedad, el hambre, la guerra, el atropello a su dignidad, para que sean protegidos por leyes, justas y acogidos con respeto por todos, oremos. Te rogamos, óyenos. Todo esto lo pedimos, ó Padre, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Transformados en panes y en vino de beber, racimos y entregales, tu cuerpo y tu sangre, que hoy se nos entregan para todos comer. Racimos y trigales, que sentamos el vino y el pan, tu sangre y cuerpo divino, que buscamos comer en tu altar. Racimos y trigales, que sentamos el vino y el pan, tu sangre y cuerpo divino, que buscamos comer en tu altar. 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 Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones de tu pueblo, ofrecidos en la festividad de tus santos Timoteo y Tito, y concédenos agradarte con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de los santos Timoteo y Tito, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo, cantando sin cesar. Santo, Santo es el Señor del Universo, lleno está el cielo de tu gloria, aquí en la tierra. Él es bueno, santo es por siempre el Señor. Oh sana, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh sana, Oh sana, oh sana, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh sana, bendito es el que viene en el nombre del Señor. bendito es el que viene en el nombre del Señor. santo eres en verdad, Padre, con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu Santo, estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, creo en ti te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor, gloria, gloria a ti, Señor, alabado sea por siempre, Señor, gloria a ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados, Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor, gloria a ti, Señor, santo eres. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, hoy, santos Timoteo y Tito, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro arzobispo, Monseñor Osoria, al orden episcopal, a los presbíteros de diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúna en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieran en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos y hijas de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tus reinos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, dénse la paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora. Ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubieses recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permita que jamás me aparte de ti. Amén. ¿Quién me miró al pasar con mis penas cabalga Y mi frente secó Aquel que una noche me dijo Soy tu hermano, soy tu amigo Y su pan compartió Que cuando moría de ser Sin alientos de vivir Me dio su pan a beber ¿Quién, quién es mi amigo? ¿Quién sino tú? ¿Quién es mi amigo? ¿Quién sino tú? ¿Quién sino tú, Jesús? Jesús 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 ¿Quién me fortaleció? ¿Quién me acompañó? En mi triste camino ¿Quién, quien en mis noches de juventud Y en mi sueño cordón Me dio su pan a comer? ¿Quién, si después de despreciado Y mil veces torturado Me dio su pan a comer? ¿Quién es mi amigo? ¿Quién sino tú? ¿Quién es mi amigo? ¿Quién es mi amigo? ¿Quién es mi amigo? ¿Quién es mi amigo? Por Jesucristo nuestro Señor Amén Un saludo especial a todos los hermanos y hermanas Que sintonizan tanto la radio como la televisión Gracias por seguir apoyando estos medios Hoy queremos también agradecer la presencia de las hermanas aquí en el estudio Agradecer a cada uno de ustedes Que siguen apoyando Para que esta celebración llegue a tantas personas El Padre Héctor Castoldi Que ha estado presidiendo Coordinando la Pastoral de la Movilidad Humana Muchas gracias Padre Por aceptar una vez más nuestra invitación Antes de la bendición Me gustaría saludar a todos los feligreses de la parroquia Santana Que nos acompañan Y también a todos los miembros de la Pastoral de la Movilidad Humana Los miembros de la Pastoral Haitiana Miembros de la Pastoral Venezolana Migrantes de otras nacionalidades Que participan en nuestras comunidades y parroquias Y también a todos los dominicanos presentes en nuestras parroquias En organismos de la iglesia Organismos de la sociedad Que sensibles a la realidad sufrida De tantos migrantes en nuestro país Buscan hacer alguna cosa para aliviar su sufrimiento A ellos muchas gracias Y que sigan nuestra lucha Nuestra causa para poder ayudar más y más a los migrantes Especialmente en este tiempo difícil de pandemia Muchas gracias a todos Amén Nos ponemos de pie para la bendición final El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Hermanos y hermanas La misa ha terminado Podéis ir en paz Demos gracias a Dios Demos gracias a Dios Vida, Hijo y Espíritu Santo La arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida, Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa Hijo y Espíritu Santo Gracias.